Hermosa eres tú En el fondo del mar Tu pelo y tus ojos son Como una frágil gacela Tus manos, tus labios, tus lejillas Piernas como tu casa Ven amor Capullito de rosa Dame un beso en la boca Para calmar mi pasión Ven amor Que te voy a regalar Un pedazo de cielo La luna deseo Estrellas del mar Ven amor Que te voy a regalar Un pedazo de cielo La luna deseo Estrellas del mar Sirena del mar Mi amor eres tú, que con bellas canciones Enloqueces así, tus lindos ojitos son Como el cielo azul, las bellezas que tienes Que mi Dios te dio, te dan para mí Ven amor, agullitos de rojo Dame un beso en la boca, para calmar mi pasión Ven amor, que te voy a regalar Un pedazo de cielo, la luna deseo, la estrella del mar Ven amor, que te voy a regalar Un pedazo de cielo, la luna deseo, la estrella del mar Un pedazo de cielo, la estrella del mar Un pedazo de cielo, la estrella del mar Un pedazo de cielo, la estrella del mar El mar El mar